Karma Crews son para muchos de los mejores servidores que hay para jugar al DCT en PC y por fin han llegado a consolas con lo cual en el vídeo de hoy lo que hacemos es probarlo durante un ratito para intentar ver las novedades en primer lugar os dejo el trailer que subieron ellos mismos a Twitter para que veáis un poquito por donde van los tiros y lo siguiente día es el vídeo sin meditar, espero que os guste como siempre, muchas gracias y adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Y estamos No pensaba hacer directo porque he estado capturando hoy el tema de Livonia y el Bunker y estaba editándolo pero me he acordado de que estaban ya los servers de Karma Crew en Play y he empezado una partida en la que ya voy así y he dicho ¿y por qué no lo hago en directo? me he preguntado y aquí estamos he abiertos he abiertos he abiertos directo, he looteado esta ciudad he abiertos directo, he abiertos directoädales y qualquerなので no voy a matar a la vaca porque aunque parezca increíble no he encontrado todavía una mochila con lo cual para poder llevarme nada ni la mato a la pobre así que, vámonos por aquí un poco más adelante no, realmente aquí no es donde está el campamento militar llevo tres balas de escopeta y seis del revólver con eso tendríamos que poder tener un PvP pero para los que os preguntéis que por qué Karma Crew este server es Karma Crew Charnarus Hardcore es si no el más popular uno de los más populares la gente que hace Karma Crew los servidores en PC y hace un par de semanas vieron la muy buena noticia de que iban a llegar a control llegaron a Xbox y el 17 antes de ayer abrieron el server en Play son servers Hardcore como habéis visto que lo que quiere decir es que hay estamina yo sprinto y me baja la estamina no tanto como en el oficial pero hay estamina hay frío no hay tanto loot es más como los oficiales pero con pequeñas modificaciones en el mapa con limitaciones a la hora de construir con cositas que a mí personalmente me gustan mucho así que vamos a probarlo y vemos qué tal de momento lo que estoy notando es que cuesta encontrar comida cuesta encontrar mochilas cuesta encontrar una botella de agua pero bueno poco a poco no te vi no te vi coño qué duro no sé en estos servidores cómo de dialogante será la gente la verdad no sé si muchos y pocos y nada en Play en general ya sabéis mi teoría en Play la gente no habla directamente en Play la gente si te ve te mata o te intenta matar yo creo que es porque están acostumbrados al al Fortnite y al Call of Duty y ahí no se habla pero aquí los jugadores de Play hablamos poco y de hecho si me abra a alguien que va armado igual igual disparo de primeras pues de allí venimos así que suerte entre lo que cabe no hay loot tío me gusta mucho encontrar loot hoy he estado grabando no lo he hecho en directo esta vez el capítulo de de Livonia del búnker lo he grabado sobre todo para poder para poder grabarlo en 4K tío que la Play en directo no pero si si lo capturas desde la Play puedes pillarlo en 4K y ya que era el capítulo final o en principio iba a ser el capítulo final quería grabarlo a tope y ha quedado un capítulo bastante curioso la verdad puedo meter esto en la olla tío vale tenemos olla nos faltaría el adaptadorcito ese lo que es el hornillo de gas decía eso que ha quedado un capítulo bastante bajo de ni lo cazo porque no me cabe de del búnker de Livonia estoy contento lo estaba editando pero te hacía jugar un rato metido en Karma Crew y aquí estamos un ratito de directo será un directo corto así con el casco y las gafas se parece bastante a mi el muñeco joder señores hemos tenido suerte ahora es cuando si voy a matar al pollo como me gusta llevar una olla sale el hornillo entero tío el kit de cocina portafil es la hostia no te irás a callar ahora hostia si te he saltado vale uno dos tres y cuatro ya que estoy meto los huesos y meto las plumas vámonos de momento no nos lo cocinamos porque no tenemos una necesidad imperiosa de cocinar vaya pero tener la opción ya me pone contento ahora juego si me estás escuchando por favor una mochila me vendría bien no me caben tío es que no me caben ni unas putas balas 308 win 9x19 vale pues vamos a seguir este caminito vamos a ver eso hay algo no hay nada tengo una duda si yo ahora con la olla pillo agua ¿puedo pillar agua? ¿o no? sí vale y ahora esto lo cocino el agua hierve y me la puedo beber sino si no las plumas se han ido se han ido a la mierda deduzco o sea en principio este agua yo ya me lo puedo beber 200 grados hervida o no son las películas que me monto siempre funciona así tengo aquí tengo aquí una cuerda por si encontrará un saco de yute o cualquier cosa para para hacerme una mochilita vale vale tengo que deshacerme de algo me voy a comer la miel entera y hacemos hueco lata bueno buenas ¿qué tal tío? ¿cómo estás? vale entonces si yo ahora cojo la olla ¿puedo beberme el agua? ¿y me quemo o algo? que tristeza hervida no hay problema con esto ¿no? la guigo la estoy liando vale vale vámonos oh dios la que cae el otro día estuve viendo tu canal de youtube tío está bien tienes que darle movimiento ¿no? me gustó la verdad estuve bicheándote un rato no hay lo sniper pantalones de senderismo nada es que no me cabe una unidad de cosas más en el inventario voy petao ¿dónde vas señorita? ¿hay alguien por allí? me interesa ir o es que sea desorientado todavía hay mucho curro estas dos últimas semanas yo estoy igual yo estoy igual tío no sé en lo que curras tú pero en mi curro los finales de curso son demoledores yes ahí estamos ahí estamos los abrieron antes de ayer tío los abrieron antes de ayer y estoy probándolo lo probé en xbox y no vi grandes diferencias con los oficiales que es algo que me gusta quiero decir me gusta el tema del vanilla sí que he visto que hay zonas militares en otros sitios que hay como zonas de caza en otros sitios pero pero en general me parece bastante la me recuerda bastante a la experiencia original voy a grabármelo ya a mi favorito sí y y han dicho que el 27 que es cuando se actualiza el dayz a la versión 2.5 en la que da en Livonia vaya la que Livonia forma parte del juego base el 27 abre otro server tanto en play como en xbox con Livonia que yo ahora que estoy a tope con Livonia estoy encantado vaya no te creas que tengo demasiado claro donde estoy sí coincido contigo me molan mucho más los servers oficiales que los servers que te salen el dato de comida por las orejas sí que tienen su función yo entiendo que que un server en el que es más fácil vale una comisaría vale ya sé dónde estoy no no sé dónde estoy una un server en el que es más fácil encontrar armas y demás pues obviamente está pensado para que tú tengas más pvp que si no ya lo sabes tú puedes estar cuatro horas jugando sin ver a nadie vaya pero soy más del ritmo que le da que tienen los servidores oficiales vaya un saco de jute por tu tatis iba a ser un directo no muy largo no muy largo qué hora es cuatro menos diez como hasta las cinco y media una cosa así solo por probar el el server necesito imperiosamente una mochila por cierto lo iba a comentar en youtube hay un server de charlos con nieve ultra hardcore por si te apetece aunque teniéndolos en pc con nieve en consola empecé a jugar muy poco empecé a jugar muy poco si lo hay en consola lo prefiero la verdad achuela pues no lo sabía lo buscaré si si con nieve en consola hostia pues no lo sabía pues gracias luego lo buscaré esos zombies se están colocando por mí no no están yendo por nadie oh my god una mochila vamos a entrar aquí a ver si no hubiera nadie está todo muy cerradito una bengala que en principio no 38 acp que me la llevo ahora que tengo hueco pues igual me tengo que jugar yo el de nieve un día igual hago un directito aquí no hay ni peter vaya me la llevo por si tengo por si encuentro un cargador me la llevo me la llevo o me la llevo Pues tampoco dos pares de esposas Tampoco encuentro aquí la gran cosa Me voy a llamar estas Por llenar la escopeta Aunque no sean letales Si puedes Poner a alguien a dormir con esas Tu puta madre Bueno De Real Day Z Hardcore Plus Plus Extreme Cold Snow Vale, o sea, busco Snow Y no creo que haya muchos, ¿no? Bien, 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 bien Eso me gusta No han entrado, ¿no? No me ha abierto nadie la puerta ¿Esto no lo he abierto yo? Ah, pues no Ah, que me está haciendo saltar Ahí te quedas Grita lo que quieras Ahí te quedas Bueno, esto está tranquilo parece Este pueblo He hecho cola en el server Con lo cual tiene que estar lleno Lo que pasa es que Lleva dos días abiertos ¿Qué quiere decir eso? La peña está ya Armada hasta los dientes Y de la mitad para arriba del mapa Tú, muerto Me he confiado Así que en latitudes más al sur Decía No queda ni Peter De las Porter 70 más 13 Sí Yo tenía 70 más 6 Ese más 13 ya será Una vez que intentes entrar Ya será más 16 O más 18 Pero bueno Sí, hay mucha gente Bueno Pues no hay nadie Llevo buenas botas Con lo cual Mini mochila 30 espacios No Esos 12 espacios de diferencia Pueden ser Determinantes Ahora me lleno ahí la olla Voy a pegarle un buchito Cerdo en lata De las mejores comidas Que te puedes encontrar Enlatadas Ahí, ahí Con el bacon Te diría Ojo, pues porque Ahora no voy a estar Mucho rato jugando Pero Día que te metas Avisa Si es fin de semana Sobre todo Y entre semana Juego poco Entre semana juego A todo lo que no es DayZ Básicamente Al DayZ Juego muy poco Entre semana Decía que si Que hoy porque voy a estar poco Pero otro día avisa Y nos echamos una junto Si quieres El tirón Vale, vale Soy tentador ahora mismo Con la olla La olla es un objeto Muy Muy querido En este juego Joder otra Ahora si estoy encontrando comida Ese coche de policía Me interesa también Entro con cuidado No cojo las relatas Porque ya tengo uno Entro con cuidado Por si acaso Pero Joder Si tuviera que apostar Diría que aquí no hay nadie Me gustaría encontrar unos clavos Para el bate Que mejora Lo mejora mucho Es que no quiero jugar mucho Porque Estoy Editando El vídeo de Libonia La última parte O la penúltima A lo mejor Y Y quiero dejarlo hoy Encaminado Una pila Simplemente Para subirlo El miércoles Me gustaría Es Ah No Joder Joder Es en teoría De los peores días Para subir contenido A YouTube Pero es que Los fines de semana Está Saturado Tío YouTube De vídeos nuevos Yo prefiero subirlo Tranquilamente Un miércoles Que la gente Saque un ratito Si puede Para verlo Que con todo el mundo El fin de semana Aunque me vea Menos gente Pues Vamos al coche La policía Palas de escopeta Buenas 9 milímetros Bien Joder Vaya Mira La bengala Para Vístola La bengala Es para Quien lo quiera Y ya estaría ¿No? Voy a quitar Las de fogueo Que las tiro Directamente Y Y Y tenía De verdad ¿No? Que están En la olla Sí Muchísimas Las explosiones Por allí Pues G 22 LR Ojalá encontrar una MK2, la verdad Un bate en la ruina Por lo menos aquí está habiendo loot Está claro que hace rato que no pasa nadie por aquí Aunque no me esté cambiando la vida ¿En serio? Uh, depende del estado Me lo llevo En la mierda No me lo llevo Tenía brújula, ¿no? Yes Norte para allá Pues sí De donde venían los ruidos Vamos para allá Que es donde puede haber jaleo Yo, yo Yo, yo Esto no tiene aumentos Como para que me merezca la pena Como Bueno Lo justo No parece que haya nadie Me lo he luteado Solito Vamos a comer pollo Aquí me da la sensación De que si tienes que estar Más rato comiendo Puede ser No sé dónde estoy yendo Simplemente estoy yendo He oído explosiones Como en esta dirección Y me marca que es el El noroeste Que siempre está bien ir para allá Del frío va a ser un problema Podría serlo Me gusta tenerlo abierto Aunque de vez en cuando el papel Te ayuda con las hogueritas Pero bueno Prefiero llevar Las cajas abiertas La verdad No tengo más para esto Nada interesante Con lo cual ni bajamos Me gusta también que en este server No haya posibilidad De jugar en tercera persona No hay No hay ¡Viva! Espero no llegar por aquí a ninguna zona altamente transitada, porque llegó una beca y un revólver, un revólver con seis balas que no tengo ni una más. Con lo cual estaría, pero bien jodido, vaya. ¿Eso es algo? No parece, pero vamos a asomarnos, que sí parece que se ve mucho que un campo de visión amplio aquí y podemos ver si estamos en algún sitio que conozca. Porque yo no me oriento por los bosques. De acuerdo, ni puta idea. Pero vamos a ir a esa casita. Vamos a ir a esa casita. Allá a lo lejos se ven un cableado eléctrico tocho, que suele indicar que estamos cerca de una ciudad grande. ¿Esto qué es? Esta sí que es la que tiene la comisaría allí hacia el final, ¿no? O tampoco. Bueno, ahora lo vemos. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. ¡Hola! I like your car, it would be a shame if I destroy it. No tengo balas como para jodérselo yo creo. No. No. And now, do you speak? That was a wheel, but you have three more. No. 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 Puedo entrar. 27, 27, 27. 27, 27, 27. Este tiene que estar con alguien más Porque una persona sola en dos días Bueno, en muchas horas igual si se hace esa base Vale, pues ya tengo No creo que el tío vaya a salir El tío está ahí más tumbado que tumbado O desconectado directamente Nos vamos a ir, no creo que aquí vayamos a sacar Nada más, la verdad El coche no llevaba nada más que me valiera Con lo cual Joder, sacar una SKS Y un Blaze De un coche Lo doy por bueno A lo mejor ha llamado al compadre y está por ahí dando vueltas No sería raro que estuviera por abajo Luteando el pueblo Y que ahora venga para arriba Vamos a ir, vamos a ir Y ahora, bien por allí A ver si se lo ha dado yo Muy pacíficos no son los que están ahí Está ahí Aquí pensándolo ¿Eso es alguien? No, no 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 Pues vamos a seguir nuestro camino ¿Hacia dónde? Pues no lo sé, la verdad Este yo te diría Que se ha desconectado Pues seguimos para allá Ahora que tenemos comida y bebida Me importa menos Lootear los pueblitos Necesitamos Campamentos de caza Y militares Vamos a recargarla Tenían ruedas En el maletero Como para que no les preocupara Que les pinchan las ruedas Pero es que es una putada Romperles el coche entero Tío Son hijoputa Pero tampoco tanto Vamos a ver si mira aquí algo Una mirada para Un puto chándal Chándal de caza Pues no es un sitio Excesivamente discreto Para Para una base La verdad Esa es de ahí atrás Porque desde abajo Desde el pueblo Lo ves entero Vale, ya sabemos Donde estamos Con lo cual Vamos a hacer nuestra rutita Decía que desde abajo Desde el pueblo Lo ves perfectamente Y Es raro ir a bichear ahí Una casita ahí Apartada A lo alto Lo único De cuerpo a cuerpo Llevo Mis puños Y un cuchillo de cocina Está regular eso Pero había que sacrificar El El bate de béisbol Obviamente Green Mountain Es donde está La super antena Esa militar Creo que se llama Green Mountain Así que vamos a hacer Esa rutita Luego vamos a Seleno Se llama El pueblo abajo Que tiene también Nueva zona militar Artocha 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 ese tío, el de la casa, si no se ha desconectado va a estar pensando que le estoy campeando la puerta 100 de 100 hostias, vaya vaya explanada estoy a un tiro de morir, en la cabeza si me dan de lejos y tal puedo sobrevivir pero en el pecho, en una antipuñalada no voy excesivamente bien protegido vamos a ir a entrar por esa parte por si estuviera el convoy creo que es por aquí por donde sale en este camino y no está el convoy pero puede haber un helicrash para allá que tampoco está pues nada, vamos para arriba Green Mountain no soy muy fan de sprintar pero aquí es un peligro si vas andando es un poste parece una persona chiquitita bueno, vamos a ir a entrar en el momento Me preocupa el tema del cuerpo a cuervo Porque hay bastantes zombies En esta zona militar Y abajo más, claro Pero es lo que hay Llego con esto, llego con esto, tío Queremos hacerle A ver si salgo vivo Le han metido cositas Bien, bien Que me va a dar igual Porque seguramente esté looteado, pero No parece que haya movimiento Vale, que las zombies me gustan Unos vaqueros aquí Hostia, que debieras entrar por la morra, tú Soliste estar las 13 Estas me van bien, ¿no? Me van bien, quiero decir Me van bien para esta No sé No sé A ver si nos acaba en la parte alta de la escalera Que tampoco sería la primera vez Soy un zombie abajo, pero no soy en pasos en metal Con lo cual Ahora tampoco hay nada Zombie ahí arriba Nada de nada, chaval Al brajo Al brajo No lo rayamos porque es el zombie El zombie del tejado Bueno Sí, ese espacio lo ganamos aquí Como están destruidos Pues del tirón Lo vamos a arreglar Y otro repasito Aquí no hay nada Vale, pues quedan dos barracones Tres barracones Voy a llamar a las tres cosas barracón La verdad ¿En qué estado está? Dañado Voy a hacer lo mismo Voy a... Explosión Voy a arreglarla Quien llega aquí y ve a una americana en el suelo Va a decir Aquí ha habido alguien Está aquí Y esta Ahí Es un oso, efectivamente, lo que hay por fuera Me va bien Me va bien la bendita Me va bien Guantes ¿Qué tal han acabado los míos después de esto? Dañado Y las botas destruidas también Cuidado Bajar las escaleras así es un problema Otras benditas Y tetraciclina Aquí no hay nada Pero aquí hay unas balas ¿De qué? 45 Vale Pues esta zonita militar Looteada Tenemos que ir lo malo Hacia donde suena el oso ¿Qué pasa? Me dan miedo los osos No especialmente Pero es que no tengo muchas balas Entonces vamos a intentar ir con cuidado Campamento de caza Es la siguiente parada No ¡Gracias! Más ¡Au! ¡Au! El otro día mató con un oso sin yo hacerle absolutamente nada y estando a una distancia más que prudencial, con lo cual no me fío nada. Me gustaría verle, no por saludar, sino por tenerlo ubicado. ¡Au! ¡Au! Parece tranquilo. Yo diría que sí. ¡Au! 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 No le oigo. Vale, me voy a olvidar un poco. No vaya a ser que haya alguien por aquí y yo esté andando de espaldas hacia él, ¿sabes? No veo zombies tampoco, eh. ¡Qué puto mazo! Una Eagle que no me la voy a llevar sin carga, si tuviera cargador, voy a plantearme cambiarla por el revólver pero sin cargador ni me preocupo. Pues vaya éxito, ¿no? Vamos a mirar la casa, aunque diría que aquí no suele haber nada. Vale. Alguien ha matado un oso. A dos osos. Lo bueno. Que se han dejado un trozo de oso, ¿no? No, no. Si. Ahora dirías que se han ido para allá porque… porque estando esta cerrada, ¿no? no estarán allí esa es mi lógica, ¿eh? que puede ser Granada eso que es ese disparo de que ha sido, tío no ha sido lejos, ¿eh? lo malo de este servidor es que no me he encontrado a casi nadie que vaya solo, tío casi todo el mundo va va con gente y eso, para alguien como yo que juega solo es una desventaja gorda así es la derecha la derecha entonces y la derecha es una desventaja que la derecha No me gustaría pasarme ese leno, la verdad, por haber ido a los disparos. No, no me he pasado ese leno. Los tiros vendrían de aquí. ¿De aquí o hacia aquí? Te voy a atravesar eso. Lo que más me preocupa de este camino ahora mismo. Habiendo escuchado disparos, si no. Tengo bastante estamina todavía. Eso me tranquiliza. El disparo venía de más lejos. No sé si venía de campear el leno seguramente. Porque aquí no hay nada de movimiento. Hay un zombie ahí que acaba de aparecer. Ni un zombie muerto, ni ninguna alerta. Nada de nada. Aquí sí sprinto un poco, ¿eh? Hay unos cazadores de osos por aquí cerca que no creo que perdonen una. No. 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 A lo tanto. No. 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 rtLife No, no, no. No me estoy alejando demasiado. Igual sí, ¿no? Es una ruta que siempre creo que me sé de memoria y de vez en cuando... De vez en cuando me pierdo. Pero bueno. ¡Pompe! Obviamente ya no vamos a llegar a Saleno porque me lo he saltado o algo he hecho con él. Pero a algún lado llegaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible que me haya perdido tanto, tío? Estoy yendo al oeste, por lo menos. Al norte. Vale, estoy yendo al oeste, sí. Pues entonces sí que no sé dónde se ha quedado Saleno. ¡Suscríbete al canal! 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 una gorra que no voy a cambiar por un casco militar ya sé dónde estamos vale vale, pues vamos a hacer el campamento militar que está en este lado bueno, lo vamos a ver el de caza y luego hacemos o sea, realmente de esta ruta nos hemos saltado seleno pero hemos acabado en el mismo sitio no me preguntéis cómo porque tampoco lo tengo claro a ver un momentito que me escribe mi madre y a las madres no se las deja en visto nunca ¿quién me entre yo? bueno, nunca no es decir a las madres decentes hay madres que tienen lo suyo no es el caso de la mía la mía es una bendita que cuando se audita ¡Una! ¡Espera! 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 Ni zombies ni humanos Aparentemente, ¿no? Pues vamos a por munición De la 308 win Para mi Para mi blaze Robada Robada Una pechera Pantalones de cuero, ¿pero qué es esto? Un armario del Dark Souls Este está más mirado Compadre, qué mirado Pero bueno Tiramos esta Cogemos esta Chaqueta de caza Me la pongo Porque abriga más El espacio es el mismo Pero abriga más Pantalón de caza Perfecto A juego Vaya outfit, amigos ¡Ahora! A począt Esos El espacio Seguirea Con la apertura ¡No! El espacio Dejar El espacio Dejar Espíritu El espacio El espacio Cogió demasiadas cosas Estas están peor Que las mías, no sé Un telemetro Un telemetro Voy a hacer una cosa Tú fuera Los pantalones de caza Son peores que los que llevaba Sigue haciendo hueco Básicamente 23 24 Pirotes pasando vaya Llega un punto en la partida En el que ni me planteo la ballesta Y ese punto lo he pasado ya Mucha ropa Poca munición Tu puta madre Botellita de gas Es que tengo una En bastante buen estado Con lo cual Es una bocacha de esa pistola Si cojo esto Veo donde estoy No No Porque estamos por la izquierda 22LR Ni lo cojo Lo que voy a hacer Es cambiarme de pantalones Ahora Ahora búscalos tú ¿Sabes? ¿Qué os dejan? ¿La primera o la segunda? Creía No La primera es la del Dark Souls Tercera entonces Chaqueta pues en la siguiente Aquí Vámonos Ahora sí Campamento militar La primera es la Pues quitando al pobre chaval de la base no hemos visto a nadie más, ¿no? el crash, gas gas, no sé qué hay por aquí lo que caiga gas todavía, la verdad el crash sí que hay en esa dirección, pero no he oído la radio ni nada ahí está el campamento militar igual, el problema que tenemos es que no suele haber pocos zombies aquí y ¿es un convoy? ¿o es solo eso? voy a subir allí la verdad no vaya a ser un convoy supongo que no, no me suena que quede uno pero pero por si acaso subo allí, campeo el campamento un poquito y luego si eso ya abajo bastante grande, ¿no? lo han metido, lo han tuneado también este joder, ya ves ya ves que lo han tuneado es el doble de grande, vaya discretísima la chaqueta esta es que tampoco veo zombies hay un tanque pero no hay nada más sí, sí hay zombies ahí hay uno ahí hay otro vale, van apareciendo vamos a intentarlo quiere decir, es lo que hay que hacer en este juego porque si no vienes a sitios así no consigues loot es así de fácil, vaya mientras está el búnker sí, eso lo he grabado esta mañana no se lo digas a nadie pero sí lo que pasa es que tengo mucho que editar tengo dos horas que editar ahora estoy en en Chernarus de chill hola, buenas tardes hostia y ese golpe ninja, tío el press lo estoy destrozando yo la verdad pero bueno estado muy dañado me da pena no que era me he puesto es que no te lo vas a creer tú me puse el despertador y todo para hacerlo esta mañana porque si no creía que no me iba a dar tiempo o sea que lo he hecho a las 10 de la mañana he empezado pero lo quería grabar en 4K y para eso no puede ser en directo básicamente así que no seas cabrón que yo no me cago yo soy un valiente por eso estoy aquí la escopeta la mierda que va chaval si que había si si que había en ese puto server está todo está siempre lleno bueno lleno no pero que había 20-25 personas eso seguro y luego se ha ido llenando con las horas claro en cuanto ha ido tardando en entrar al búnker pues había más gente SKS ah sí necesito un cuchillo o algo así un buen cuchillo meditar como venía ahora mañana te cuento pero te necesito en Livonia oye qué buen campamento este ¿no? esta me la tengo que llevar obviamente para intentar encontrar un silenciador ah no no es de la barriga es de la lar ¿no? sale más sí joder pues este campamento no solo lo han hecho más grande sino que tiene muchísimo luz eh esa no me hace falta salud ya lo voy descartando lo bueno de tener ya buenas armas que ya sabéis con lo que vas a morir es un arbusto es un arbusto me cabe me cabe me cabe fantástico lo bueno de tener qué raro una tienda vacía con lo bueno de tener otra SKS pero sin balas con lo cual no me vale un cuño nope aquí tampoco hay nada una granada de una flash pues porque ha habido me he encontrado una VSS y una fama si no diría que se está luteado bien para blaze nada estoy en el de karma por eso este campamento es tan grande porque está chetao ese hijo de puta hay que matarlo ¿what? vale se nota o sea es muy parecida a Vanilla a los oficiales con algún campamento modeado como este que tiene el doble el alemás atascado la puta VSS ese tío que tenías un sabana que se te ha quedado también el perro hay gente o sea son 70 en el server y porque ha sido un inútil y se la encasquilla el arma hay 70 espacios en el server y suele estar lleno pues efectivamente había otro luteando esto que ha cogido he tenido la suerte yo de coger la la fabal vaya pero ahora sí que hay que irse de aquí medianamente rápido si si joder mira en este en este campamento como he salido tú y antes me he encontrado con un pobre Menda que acababa de aparcar un coche en la puerta de su base le he saqueado el coche y me he quedado con con una SKS y una Blaze y esto te diría que también es más grande pero no lo sé seguro vamos a ver no porque estaba el tío en la ventana de la base y yo creo que me hubiera jodido me hubiera matado ahora no tengo más balas pero pero le he pinchado dos ruedas no quería hablar y le decía tú si no me hablas te reviento el coche y no me ha hablado le he reventado una rueda y le ha dicho tienes otras tres así que lo que he hecho ha sido entrar abrirle el capó al maletero y robarle todo lo que podía soy ya sabes como soy yo ya ya es que yo me cuesta mucho o sea estaba quiero decir estaba en su base ese tío no quería hacer amigos ni de casualidad vamos a organizarlos un poquito porque no me cabe todo lo que quiero esto está destrozado porque me ha disparado en el en la chaqueta en la chaqueta debe estar también para tirar no muy dañado bueno vamos a pegarlo en un repaso estas y como se me ha quedado la USS pillada tío por qué 18 quiero decir porque está en mal estado vale ya está esta la tengo a tope de balas pues el press está tocaíto vámonos a puños sí los cojones qué hora es yo me tengo que ir ya y esto pantalones de cuero qué guapos son como de indio qué coño es eso una bujía me la llevo hay zombies no me apetece si me voy casi ya si es que hoy llevo ahora dos horas pero esta mañana he metido otras dos horas y luego otra hora a editarlo de limón estoy ya un poco saturado en realidad estoy menos saturado de lo que debería con todas las horas que llevo pero pero bueno vamos a hidratarnos es que no me he echado siesta tampoco me he levantado pronto y no me he echado siesta para que me cumbiera soy un creador de contenido responsable no me he echado Que verdad Que verdad Ayer Ayer le metí Cuatro horas Al Yakuza No sé Muchas El próximo De pasta Ojalá De pasta Ojalá Y esta como está Gastada Por aquí ya estamos yendo Demasiado al norte Pero bueno Está petado Y esta como está Voy a seguir esta carretera Lo siguiente que me tengo que encontrar Creo que es una zona industrial Pero en cuanto haya un sitio donde cobijarme Me desconecto No debería correr como si tuviera comida A las puertas, la verdad Joder, Ana, tengo la Glock también Bueno, es que igual esta estaba bien Seguramente también me haya disparado En la USS, por eso he estado muy dañada Tiene suerte que iba con una Bison El pobre chiquillo ese Si no, igual no lo cuento Eso y que ha ido corriendo detrás de mí Como un pollo sin cabeza Joder, ojalá el El tren militar No me preocupan No, las botas aguantan Por eso ya Bueno, las botas aguantan Igual parece que es más grande Es que ya me estoy volviendo loco No puede meter torres a un castillo ¿No? ¿O sí? En un mod Yo creo que sí Es el castillo más grande del juego O sea, del mapa Pero aún así Yo creo que lo han hecho más grande todavía No, no, no No, no, no Creo que poco después de pasar el castillo Está la zona industrial Pasamos eso Y nos quedamos ahí La verdad Que sí, que sí Está tuneado El castillo De hecho, no subo por la pereza que me da subir la montaña esa Pero tengo curiosidad Bueno, de hecho voy a quedar aquí Tranquilísimamente Tronch Gracias por pasarte Y a los demás A los que veis está por el chat igual Ha estado bien He matado señores Bueno, un señor Y a otro le he dado Lo he dicho Lo he dicho Probad el server Está guay Pero es hardcore O sea Cuesta Yo es que soy muy bueno Pero cuesta Cuesta encontrar comida Mañana te cuento Bien Todo lo de Livonia Yes Un pobre pichón Pero bueno ¿A que se parece a mí? ¿Tú que me conoces? ¿A que se parece a mí el prenda? Dime que sí Con los ojos así tristones Las gafas ¿Viendo solo eso de la cara? Confírmame que se Contrae a mí Y me voy Por favor Un poco sí Vale, gracias Bueno, Tronche Mañana nos vemos Dos horas Está bien Falta camisa Ya, pero es que La camisa te cabe Menos Menos balas Chao Adiós, adiós, adiós